Ahora está con nosotros Álvaro Porcuna, él es director de Urban Solutions de Icusi, quien nos va a platicar sobre el Internet de las Cosas en el ámbito de las ciudades inteligentes, un tema que está muy de moda y que es muy interesante. Pero antes de entrar a fondo, cuéntame, bueno, más bien dime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Oye, platicanos un poco primero, ¿qué es Icusi? Icusi es una empresa multinacional española que lleva más de 30 años en el sector de la electrónica, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y que actualmente está evolucionando hacia la integración de servicios para ser capaces de ofrecer los servicios de inteligencia para la ciudad. ¿Cómo se define una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente es una comunidad planeada que es capaz de recoger información, de aprender esa información, de interpretarla y también es capaz de vincularla al ciudadano, de forma que el ciudadano tiene capacidad de interactuar con la ciudad. Eso es en los términos que nosotros entendemos una ciudad inteligente. Pero no querría simplemente dejar ese concepto limitado a las ciudades. Yo creo que también hay otras comunidades como, por ejemplo, condominios residenciales, parques industriales, parques empresariales, parques tecnológicos, que funcionan de forma como una pequeña ciudad y que creemos que también pueden solicitar y necesitan de ese tipo de servicios. ¿Y cuáles son los requisitos o las características que muestra una ciudad inteligente agregando todos los temas que acabas de comentar? Yo creo que el requisito principal es una respuesta y una acción integrada, una acción coordinada. Para nosotros es muy importante también que las ciudades o los ámbitos geográficos en los que trabajemos tengan de alguna forma una unidad que sea capaz de gestionar la ciudad de una forma más o menos coordinada, integrando todos los agentes que están vinculados a la ciudad entre sí. ¿Por qué? Porque de esa forma también es mucho más fácil poder ayudarles con herramientas que en sí lo que están haciendo es integrar toda la información. ¿Y de qué forma Icusi mejora la calidad de vida en las ciudades inteligentes? Icusi actualmente está ofreciendo un servicio en el que integramos distintas verticales que veníamos trabajando desde hace tiempo, sobre todo en aeropuertos, hemos trabajado en estadios, hemos trabajado en centros de convenciones, que al final funcionan también como pequeñas comunidades. Y esos servicios vienen muy de la mano de la capacidad de informar al ciudadano de las cosas que están ocurriendo en su ciudad en ese momento, sobre todo en los sectores de movilidad y transporte y de seguridad. Entonces, al integrar en una sola plataforma y a través de la conexión de hardware, que son sensores que son capaces de recoger la información que sucede en la ciudad, y también de ofrecerles un servicio de personalización, lo que estamos haciendo es mejorar, por ejemplo, la seguridad en determinados ámbitos de una ciudad, en calles que puedan tener una conflictividad mayor, ofrecemos también información sobre cuándo van a llegar, por ejemplo, los autobuses o el transporte público, podemos ser capaces también de regular el tráfico a través de la plataforma que ofrecemos. Es decir, creo que las ventajas son muchas. El tema es que yo creo que también hay una parte importante de la gestión de la ciudad que tiene que saber tratarla, tratar esta información y ofrecerla al ciudadano de una forma que la pueda utilizar. ¿Y cuáles son las ventajas, aparte de las que mencionas, en comparación a otras soluciones en el mercado? Bueno, realmente, como decía, más que en comparación, creo que sí tenemos un producto muy competitivo. Es un producto que estamos estudiando no solo desde una perspectiva de tecnologías de la información, estamos integrando incluso en nuestro equipo a planificadores urbanos que conocen bien la ciudad. Y yo creo que, de todas maneras, la gran ventaja es que en una sola solución podemos integrar, como digo, no solo una plataforma de gestión de la ciudad, sino también sensores y también podemos personalizar bien el producto para cada necesidad de la ciudad, del parque empresarial, del parque industrial de que estamos hablando. Danos un ejemplo muy básico de cómo se integra esta tecnología con el Internet de las cosas. Por ejemplo, hablamos de sensores, hablamos de conectividad. Si a lo mejor estás en el aeropuerto, ¿cómo tú, como ciudadano, notas que es un aeropuerto inteligente o una ciudad inteligente? Bueno, yo creo que una de las cosas que ya mucha gente disfrutamos cuando llegamos a aeropuertos de primer orden es que, por ejemplo, cuando vas a tener un retraso en la salida del vuelo, que ojalá eso no pase mucho, enseguida te llega una información a tu celular donde te están diciendo tienes que cambiar de puerta y además va a salir el vuelo a tal hora, así que quédate trabajando donde estuvieras o tienes acceso, por ejemplo, a Internet, recibes información en tiempo real de todos los sucesos que están aconteciendo en el aeropuerto o en la ciudad. Por ejemplo, a lo mejor te puede llegar publicidad que esté personalizada para los hábitos de consumo que tienes, etc. ¿Y cuáles son los retos que tienen que enfrentar para que esto se masifique? Pues yo creo que primero tenemos que saber monetizar las ventajas que ofrecen estos servicios. Por ejemplo, yo creo que sí hay una clara ventaja a la hora de ahorrar consumos, por ejemplo, en el agua o en la energía. Además, no solo monetizar, sino también creo que es necesario que la gente se dé cuenta de cuáles son las ventajas que esto tiene, que son, por ejemplo, evitar situaciones como las que tenemos hoy día en la Ciudad de México con la contingencia ambiental. Creo que el Internet de las cosas, el hacer más consciente a la gente de lo que consume, de lo que produce, de los gases que emiten sus vehículos, etc., creo que se podrían evitar algunas situaciones de crisis que están sucediendo en muchas ciudades. ¿Y cómo define la compañía Icusi el tema Smart Experience? Bueno, Smart Experience es un concepto con el que nosotros nos sentimos muy identificados. Por una parte, experiencia, porque llevamos, como te comentaba antes, llevamos 30 años en el sector. Y por otra parte, el concepto Smart, que para nosotros es un concepto de aprendizaje. Estamos aprendiendo de la experiencia y somos capaces, además, de ayudar a que esa Smart Experience lo podamos transmitir a nuestros clientes, ayudándoles a desarrollar sus soluciones en un concepto de sustentabilidad y de mejora de calidad de vida para los ciudadanos y de estos clientes, que son, en realidad, administraciones públicas o administraciones de este tipo de comunidades planeadas. Perfecto, Álvaro. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues solo quisiera darles las gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y decirles que me parece muy interesante el foro en el que estamos. Muchísimas gracias. Gracias.